Tip culinario Poilé. ¿Conocías la técnica Poilé? Hoy te dejo este tip buenazo para que conserves el jugo natural de tus carnes. Poilé significa cocinar una carne en su propio líquido de constitución y en esta oportunidad vamos a hacer un pavo al horno. Para cocinarlo con la técnica Poilé vamos a colocarle un poco de aceite para que no se pegue el aluminio con el que lo vamos a forjar. Luego entra al horno a 180 grados por aproximadamente 2 horas. Pasado el tiempo sacamos nuestro pavo del horno y retiramos el papel aluminio. Notarás que la carne está cocida y solo le queda dorar. Colocamos un poco más de aceite y vuelve al horno por la cantidad de minutos necesarios para que se ponga doradito. ¡Listo el pavo! Miren como nos quedó. No te olvides de suscribirte en mi canal de YouTube para que conozcas más del contenido que hago para los amantes de la gastronomía.